¡Suscríbete al canal! Donde el oficialismo aprovechó nuevamente su mayoría absoluta antes del recambio que lo va a obligar a debatir por primera vez. Este presupuesto que habla de justicia social, de crecimiento económico con inclusión, de fortalecimiento institucional e incluso de un presupuesto orientado a la igualdad de género, lo cierto es que gracias a un informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, vemos a través de los números que la realidad dista mucho de lo que se propone el discurso gubernamental. Hablamos de un presupuesto que se estima en 4.207.000 millones, con un incremento del 86% en comparación del 2023, pero que, ajustado a los valores de la inflación, tiene una caída del 5,4%, donde los servicios sociales aumentan un 3,6%, donde los servicios de seguridad y justicia bajan un 1,6% y, si hablamos de servicios sociales, indicaría, a lo mejor, por una inferencia, de que el gobierno tendría la voluntad de hacerse cargo de la situación de pobreza e indigencia que tiene la provincia, que es una de las más altas, incluso superando la media nacional. Lo cierto es que esto dista muchísimo de la realidad y acá lo único que se están beneficiando son los servicios económicos, que pasan a tener un incremento del 15% y acá se denota lo que es la prioridad de la gestión gubernamental desde el 2010 y que proyecta un gasto real del 20% menor al 2023 y esto se explicaría porque hay dos cuentas principales que tienen una reducción, que es el gasto de administración de servicios económicos con una reducción del 48% y la cuenta de transporte que tiene una reducción del 30%. Hasta ahí vamos bien. Lo interesante dentro de esta partida de servicios económicos es que acá hay un único beneficiario con un aumento del 53% y estamos hablando nada más y nada menos que del sector agropecuario al cual se le van a destinar del presupuesto provincial nada más y nada menos que 25.000 millones de pesos que van a ir derechito para el fideicomiso para el desarrollo agropecuario. Y si bien decíamos que aparentemente los servicios sociales tenían un aumento, lo cierto es que en cuanto a educación y cultura, que es un 7,6% y salud un 25,2%, no estamos hablando de lo que es una mejora de la infraestructura, simplemente se está buscando equiparar los salarios que vienen en detrimento desde antes incluso de lo que era la pandemia. Y si hablamos de educación y cultura, y esto lo quiero decir porque adelante se viene algo muy interesante, es que aún así destinándole este aumento del 7,6%, la provincia está en plena violación de la ley de educación 9.870 que establece un porcentaje mínimo de recursos en cada ejercicio inferior al 35% del presupuesto obviamente de la provincia. Lo cierto es que en la actualidad esto ronda en el 31%. No los quiero aburrir con números, lo cierto es que vivienda y urbanismo aún con los problemas y la crisis habitacional que hay en la provincia tiene una reducción del 77%, lo cual es tremendo. Lo que es saneamiento ambiental también, le quitan un 40% de presupuesto a lo que es la ley de bosques y a la protección de bosque nativo en Córdoba. Y en género, que recién dije que queríamos promover todas las políticas de género, lo cierto es que en cuanto a números hay una reducción del 20%. ¿Por qué digo que esto es importante? ¿Por qué mencioné la ley de educación? Porque lo cierto es que antes de que se termine la mayoría absoluta que tiene el oficialismo, que tiene 58 de las 71 bancas, entró un paquetazo de medidas, el cual obviamente iba a pasar derecho, donde incluso promueven la modificación de esta ley para modificar el aporte de educación y que ahora dependa del Tesoro Nacional, lo cual estaría en un valor totalmente inferior al que debiera. No solamente eso, sino también que se modifica el Estatuto del EPEC de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba, donde deja abierto el Estatuto a posibles privatizaciones, ni hablar de la intervención indefinida de la Universidad Provincial de Córdoba, tampoco de toda esta potestad que se le da a lo que es Caminos de las Sierras, que es una constructora para que haga caminos a lo largo y ancho de la provincia sin análisis y discusión alguna. Y algo acá que es muy interesante es la aprobación de la modificación del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba. De acuerdo con las últimas elecciones que tuvimos a gobernador, donde también estaba el Tribunal de Cuentas, lo cierto es que Juntos por el Cambio sacó el 35,19%, mientras que el oficialismo el 34,79%. ¿Por qué señaló esto? Porque ahora el Tribunal de Cuentas no va a tener la mayoría del oficialismo y va a estar obligado a tener la fiscalización pertinente. Lo que sucedió es que antes de perder esta mayoría que tiene el oficialismo, se promovió una modificación bajo la consigna de modernizar el tribunal, lo cual, de acuerdo a distintas denuncias, estamos hablando de que se trata de un golpe institucional que lo que busca y el trasfondo que tiene es flexibilizar y hacer más laxos los controles que hay de este organismo externo que lo que hace es fiscalizar y controlar para evitar actos de corrupción en cada una de las partidas del presupuesto. Incluso en 24 años de gobierno jamás se llamó a concurso público, ahora se acaba de llamar a concurso para 68 cargos ejecutivos y decisorios. Y además, si hablamos de las nueve agencias de sociedades de economía mixta con las que cuenta el Estado Provincial, lo interesante es que se acaba de crear nuevamente para favorecer al agro y a la mesa de enlace la agencia Agro Córdoba, que va a tener a su cargo obras que favorezcan a la producción agropecuaria. Y aparte, en cuanto a este Tribunal de Cuentas, suman la sanción ficta. ¿Qué quiere decir esto? Que el paso del tiempo se entiende como aprobación inmediata. Esto no es un mecanismo que sea nuevo en la provincia de Córdoba, sino que ya lo hemos conversado anteriormente, incluso con la creación del Ministerio Público de Defensa para el Pueblo, que lo que viene a hacer es establecer cargos jerárquicos y vitalicios, lo mismo con la modificación del Código de Convivencia, o por qué no también con la Ley de Ambiente. La verdad es que, como cordobesa, estoy totalmente preocupada, y no solamente en consonancia con el Gobierno Provincial, el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Córdoba, que también pierde la mayoría absoluta, ahora que se renueva, por su parte lo que hizo fue aprobar 12 convenios urbanísticos en la provincia de Córdoba en total silencio. Uno diría que interesante convenios urbanísticos con la crisis habitacional que hay. Lo cierto es que estos convenios fueron celebrados con empresas privadas, hablamos de 380 hectáreas, en la provincia donde se van a hacer 7.800 lotes repartidos en cuatro zonas de la ciudad, donde se va a tratar de que el uso de suelo se pueda modificar a través de estos privados que generosamente se comprometen a hacer su aporte con la ciudadanía. Diseño de los nuevos. Sí, la verdad es que lo más preocupante de todo esto es que ningún medio lo cuenta. Hay un silencio absoluto sobre todo lo que se ha tratado en la legislatura de Córdoba en estos últimos días, y que realmente son decisiones que afectan a la calidad de vida de todos los ciudadanos. Hay un nivel de ocultismo tremendo. Pero no contaban con tu astucia. Así que muchísimas gracias por este informe, Ormela. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz Juan Domingo para todos. Muchísimas gracias. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas.